Somos de Banfield Club Donde un puñado de valientes defensores Hacen derroche de un coraje singular Campeón por su tesor Por su bien y por la razón Campeón sin discusión Por su juan en Banfield Club Campeón en el honor Y por la fe del porvenir Alma, el reo y acción En nuestro lema Banfield Club Alma, el reo y acción En nuestro lema Banfield Club Alma, el reo y acción